De los temas en vivo románticos que tenemos para todos ustedes Esto se llama Mundo de Amor Chiquitita Y dice... ¡Aire va! Y así suena su compadugas ¡Vean! Se ha desbordado mi pecho de amor puro Ya ni dormido, dejo de pensar en ti Digo tu nombre y yo no me doy cuenta Eres mi vida, yo no puedo estar sin ti Todos me dicen que estoy enamorado Que algo me diste que el mismo ya no soy Que me la paso como hijo de la mente Que me rompiste las puertas del amor Y la verdad que si estoy enamorado Veo corazones por todo alrededor Y es que nacimos el uno para el otro Juntos hacemos nuestro mundo de amor Y para todos los enamorados Contigo es paraíso Contigo a todo Yo le miro fortaleza Y la verdad que si estoy enamorado Veo corazones por todo alrededor Y es que nacimos el uno para el otro Juntos hacemos nuestro mundo de amor Mundo de amor Mundo de amor